Primera Justicia fijó posición en torno a la participación en las elecciones presidenciales y expresó que Venezuela necesita un proceso electoral transparente. Durante todos estos meses hemos estado dando una lucha para que se abra un canal humanitario, para que la gente pueda acceder a alimentos y medicinas, para que podamos tener condiciones que permitan que participemos en un proceso electoral abierto, libre, transparente. Nosotros queremos elegir, pero este régimen se ha negado. Y cada vez que hay la intención de que podamos lograr condiciones que permitan que vayamos a una elección libre, el régimen insiste en negarse. Porque este régimen tiene miedo y por eso hoy estamos diciendo, ante esa farsa electoral convocada para el día 22 de abril, Primera Justicia y la Unidad Democrática dice, así no podemos participar, así no vamos a participar. No podemos ir a un proceso electoral cuando millones de venezolanos que tienen derechos, que se han ido del país buscando oportunidades que su patria no les da, no puedan participar en ese proceso. Sencillamente porque no se abre el registro electoral en las embajadas y consulados. Que desde Primera Justicia estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Estamos conscientes de los problemas que cada una de las familias está atravesando para subsistir, para alimentarse, para poder proteger su salud, para poder trabajar, para lograr condiciones que le permitan mejor calidad de vida, servicios públicos, vivir mejor. Estamos conscientes de toda nuestra realidad y acompañamos al pueblo de Venezuela en este momento de dificultades. Juan Pablo Guanipa indicó que los venezolanos no pueden perder la esperanza, que es momento de luchar juntos y no desistir para recuperar la Venezuela de las oportunidades.